Venimos de este lado, con lo mejor de los espectáculos. ¿Cómo van? Muy bien. Ya medio día, ya desayunaron. Ya. Yo no fui a ti. Ay, sobre todo tú, ¿eh? No, pues entra bien. Vamos con Arturo Carmona. ¿Se acuerdan que él dijo que no iba a hablar más de Araceli Arámbula, que hasta puso un video en sus cuentas oficiales? No me pregunten más de Araceli porque no voy a hablar. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya hablo. Ahora sí, tendido de Araceli Arámbula y también le preguntaron por ahí, oye, ¿y por qué tú con ese cuerpazo nunca te has encuadrado en una revista para mujeres? Vamos, ¿qué dice? Aunque es considerado uno de los hombres más guapos del medio artístico, Arturo Carmona confesó porque nunca ha aceptado propuestas sobre posar tal y como Dios lo trajo al mundo. Pues, mira, la verdad es que no quisiera desenfocar hacia donde voy profesionalmente hablando. Respeto mucho a quien hace esto. Recuerden que si yo me desnudo, se desnuda Arturo Carmona, no se desnuda un personaje, ¿no? Pero no, por lo pronto, pues, no, no, no acudiría a eso todavía. No sé, más adelante, por ahí dicen, nunca digas nunca en ciertas cosas. Y, bueno, en este caso, pues, no, no, no me ha animado. Sobre los rumores que aseguran, hay algo más que una amistad entre David Cepeda y su expareja Araceli Arámbula, debido a los videos que suben en redes sociales, dijo. Ah, bueno, es parte de la esencia a veces de las personas, ¿no? El coqueteo natural, normal, con respeto. Y si los dos están solteros, pues, que sigue el coqueteo, ¿no? Hasta a ver a dónde topa. Carmona comentó que tanto a David como a Araceli siempre les deseará a los mejor, pues, a ambos le tiene mucha estima. Pues, la verdad es que los dos hacen muy bonita pareja y, bueno, tú sabes que siempre se procura o se sale el morbo de que si sean pareja sentimental o no. Pero si los son, pues, hacen bonita pareja, ¿no? Y yo los respeto mucho a los dos, los quiero mucho a los dos también. Y si es, pues, qué bueno, ¿no? Finalmente, el guapo actor prefirió limitar sus comentarios en torno a que supuestamente Araceli pidió no ser mencionada en la segunda parte de la serie biográfica de Luis Miguel. Yo creo que la opinión de los implicados directamente es la que vale, ¿no? A veces uno como espectador o como persona que alguna vez fue llegada o le tiene un cariño muy especial, a veces es difícil, difícil opinar. Pero, bueno, aquí lo importante es que cada quien pueda externar su inquietud y si ella, pues, decide que no, que no quiere, pues, bueno, sus motivos a detener. Y ojalá ahí, pues, llegan a una media que puedan estar ambas partes en acuerdo, ¿no? Stephanie Contrara se recuerda que solo aquí sale el sol. La verdad no es por intrigar, muchachos, ni por restarles méritos. Pero, pues, está guapo. ¡Ay, Anitta! Es guapo Arturo Carmona, o sea, tiene los gujis. Ya estamos viendo cuál es tu rango, ¿eh? Chayana, Arturo Carmona, arriba de los 50. No, nosotros todavía no llegamos a... No, pero no por la edad, por el físico. Ah, por el físico, muy bien. Pues, así como nos ves, Anitta, nos han hecho nuestras propuestas para revistas para caballeros y para mujeres, pero nosotros decimos que no, ¿verdad? Oye, pero ya ahorita no es negocio posar para las revistas, ya mejor sacan sus cuentas ahí en Internet que les pagan una lanita por andarse encuerando. Entonces, pues, bueno, si le hace falta, ya sabe cómo puede hacerlo. Los famosos en Estados Unidos le están entrando también a esto de encuerarse en las redes, ¿eh? Sí, de quitarse las ropas. Y de Araceli, pues, no, pues, no, pues, no. Pero luego también le preguntamos, pues, ya responde. Sí, más rápido que hay un hablador que un cojo, pero bueno.